Primero, el tótem de dos colores, con un final muy cerrado. Lupita Gavilanes pone la victoria y el noveno punto recuperándose en el circuito anfibio después de un gran golpe en la cabeza. 9 a 7 la pizarra y su tiempo, 2 a 5 por el caidor. ¡Los azules están nerviosos! ¡Los rotos quieren la fortaleza! ¡Cueste lo que cueste, todo puede ocurrir a continuación! 9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para el equipo azul. Abrimos la tercera ronda de emparejamientos en la que hay una leve modificación en el formato. Ahora, el equipo de los famosos eligió el emparejamiento que había a continuación de los caballeros y el equipo azul en emparejamientos de las damas. A continuación, por los famosos Mateo González y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. ¡Cosentros! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Miguel Ángel Espinosa contra Mateo González, un gran que buscando la victoria! ¡Eso! ¡Arriba! ¡1, 2, 1! ¡Vamos! ¡Miguel, más bien! El 8º punto Mateo González... ...y si lo consigue... ¡Eso! ¡Ap! ¡Eso! ¡Vamos! ...están prevenidas Palomas Flores y Rebeca Valentín en la tercera ronda de emparejamientos... ...que permiten a los equipos en este caso esta noche... ¡Vamos! ¡Eso! Elegir el empalejamiento a un equipo de los hombres y a otras de las mujeres. Después de un volado con una moneda, el equipo rojo eligió el empalejamiento de los caballeros y el equipo azul es de las mujeres. ¡Innovando! El sacro de Estados Unidos es extracurada. ¡Dale duro! ¡Hada por el futuro! Sorpresas cada vez más a los atletas. Recuerden, hoy está en juego la fortaleza, las comodidades, el espacio, las recámaras, la cocina, el cocinero, la comida caliente, el agua caliente. ¡Ya llegaste! ¡Vos bien! Y además... ¡Venga, Miguel! ...la posibilidad de leer las cartas que escribieron sus familiares a cada uno de los atletas. ¡El equipo ganador! Llega Miguel Ángel Espinosa al área de la puntería, tratando de retener por cuarta vez consecutiva la fortaleza. Quiere salir de la cabaña Mateo González y todo el equipo de los famosos. Coloca uno cada uno de ellos. ¡Viva, Miguel! Coloca otro, Mateo. ¡Sigue, Mateo! Coloca otro, Miguel Ángel, están iguales. Al segundo canasto cada uno de ellos. Otro para Mateo. Lanza Mateo. Falla Mateo. Coloca otro, Miguel Ángel, están iguales. Lanza. Miguel Ángel, falla Miguel Ángel. Coloca Mateo. ¡Venga, Miguel Ángel! Tiene el octavo punto, Mateo. Tiene el octavo punto, Mateo. Lanza Mateo. ¡De viva, Mateo! ¡Mateo! 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 ¡Mateo González! ¡Con otra victoria! La frustración de Miguel Ángel Espinosa. ¡9-8! La pizarra octavo punto para el equipo de los famosos. ¡Vaya batalla en el área de la puntería! ¡Pocos errores! ¡Punto para Mateo! ¡Y su tiempo, 1-43-15!